... adecuada para ese público, y el público de alguna manera está ganado a esa situación. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias de esa separación? Imaginemos que ese escenario se cumpla y que efectivamente Francia se separe de la Unión Europea. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de ello? Yo creo que la consecuencia es que la Comunidad Económica Europea prácticamente estaría en vías de una disolución. Bueno, principalmente sostén, vamos a decir, los países de alguna manera que son los fuertes en esa asociación, son Francia y Alemania. En Alemania, sin embargo, sí la derecha no parece que no tiene mucho chance.